En días pasados estuve en un sitio del que ustedes también se enamoraron, se trata de Hacienda La Moreda, lugar que fue bautizado en honor al milenario árbol que vive ahí desde hace mucho tiempo. Y hablando de mucho tiempo, quiero platicarte que esta propiedad de 4 mil metros cuadrados ha sido atendida por la misma familia desde hace 7 generaciones. Evidentemente no se construyó pensando en los servicios hoteleros que hoy ofrecen, de hecho la propiedad en sí es más grande y este complejo solo ocupa una parte de ella, tal vez mañana o pasado se amplíe tan hermoso sitio, pero de eso no vamos a platicar hoy. La propiedad se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar perfecto para una escapada perfecta y aunque hay señal buenísima en tu celular, creo que al llegar aquí lo primero que debes hacer es apagarlo. Hablemos de sus habitaciones, son 15 y en todas ellas encuentras muebles originalmente antiguos, decoración artesanal y lo mejor, amplitud. Casi todas las habitaciones te regalan una vista perfecta, inclusive algunas tienen su propio balcón, así que empezar el día con esta vista y un café no tiene igual. Las capacidades de cada habitación son distintas, ya sea escape personal, familiar o de pareja, esta hacienda ofrece variedad. Y hablando de escape con tu pareja, te recomiendo busques quedarte en la habitación Dulce Moreda. Esta es la buena, ya que es muy amplia, tiene linda vista al jardín y tiene su propio jacuzzi. Los pasillos, escaleras y caminos hacia las habitaciones tienen detalles hasta en los mosaicos del suelo y eso se agradece porque de esos pequeños detalles se va llenando el tanque de satisfacción al estar viviendo la experiencia. Como ya lo dijimos, es una propiedad bastante amplia y con pocas habitaciones, lo que nos lleva a preguntar cómo es el resto de las instalaciones. Y entonces comienzo por contarte que las áreas comunes son varias. Al llegar está el restaurante, bar o punto de encuentro, como lo quieras llamar. Y si bien la carta no es muy amplia, sí es suficiente para que degustes platillos sacados de las tradicionales recetas mexicanas. A un lado y dentro de la casa principal está la sala, que te hará sentir como en el rancho del abuelo. Y más dentro. Y antes de llegar al spa encontrarás un patio que no sé cuál sea su real función, pero a mí me gustó como para beber el té a media tarde. Se encuentra también el área de alberca que la resguardan unas gigantescas palmeras y la decora a un cómodo mobiliario. El área de jardín no tiene límite. Es muy amplio y justo es el área que se usa para los eventos privados, ya sean sociales o empresariales. Así que como ves, es el lugar perfecto para el evento que estás planeando. Ya si tu escape es 100% de descanso y relax, debes pasar lista en su spa. No soy un experto, pero esta mística área te deja respirar paz y te llena de energía tal cual si fuera un foco tonal. Así que como lo ves, es un sitio hermoso que está con las puertas abiertas para recibirte en tu próximo escape. Y para quien no sabe dónde se ubica, te cuento que la salida es por el sur de la ciudad de Guadalajara. Hasta llegar a las famosas gasolineras Las Cuatas y ya de ahí agarras camino a Tlajomulco. O si quieres más exactitud, ponle en tu Waze a Hacienda La Moreda y hazle caso a La Española. Espero te sirva mi recomendación. Hasta la próxima.